Música 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 Lupita en el bajo, chingado, un abrazo Música Cristian en la guitarra, chato de su madre Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me matas y me sientas! ¡Está volcándolo! Ahora sí, como si fuera a la mesa de la mañana del dominguito. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, la neta. ¡Qué chino, hermano! ¡Muchas gracias! Nos vemos hasta la... Eso fue ya el pilón, hace como... ¡Mire hora! ¡Mire hora! ¡Mire hora! ¡La segunda! ¡Cómo yo! ¡Mire! 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 ¡Mire!